Tú, que tienes tus problemas, tus luchas y tus penas, y tus tribulaciones Tú, que vives siempre solo, pensando que mañana puedes cambiar tu vida Pero tienes que soportar que todo llegue hasta el final Y vivir por siempre, de tu vida feliz Un hombre, un día caminaba su frente coronada con espinas Su frente ensangrentada también Cargaba una cruz, su cuerpo parecía ya cansado Mas él siguió hasta el fin, murió Pendiente de una cruz, por darnos vida eterna Ese hombre es Jesús, él es Jesús Tú, que ahora has encontrado, aquel que fue molado Más ha resucitado, él quiere llevar tus penas Recibele ahora, y tendrás vida eterna Pero tienes que soportar que todo llegue hasta el final Y vivir por siempre, de tu vida feliz Un hombre, un día caminaba su frente coronada con espinas Su frente ensangrentada con espinas Cargaba una cruz, su cuerpo se veía ya cansado Mas él siguió hasta el fin, murió Pendiente de una cruz, por darnos vida eterna Ese hombre es Jesús Él 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 es Jesús